Si la voz de mi violín se convierte en chacarera Hacen de mi corazón una nueva primavera Comienzan a florecer los gestos de la madera Que vienen de la raíz de la tierra santiagueña Le roba grillo a los montes mi violín que se ha dormido En el pecho de un cantor desde el agua amanecido Canta mi violín sachero, suelta tu voz en la hoguera Cardana mi corazón, sangrando esta chacarera Como galope en el monte mi sonco y rap piquetea Y entra la voz del violín, es un jinete que vuela Soy como crin de caballo temblando sobre las cuerdas Cuando me bailas mujer, mishki, mishki, chacarera Yo quiero vivir soñando, morirme nunca quisiera Y cuando me llegue el pincel del violín la madera Canta mi violín sachero, suelta tu voz en la hoguera Cardana mi corazón, sangrando esta chacarera